Hola amigos de Zona Gourmet, hoy nos encontramos en Tulum, Quintana Roo y hoy conoceremos uno de los mejores restaurantes de la cocina mediterránea y es Loco Tulum Hola, buenas tardes, bienvenida Gracias, buenas tardes Un atón, por favor Y tataki de salmón Muchas gracias Gracias, gracias Gracias El restaurante Loco Tulum se encuentra en zona hotelera en el kilómetro 9.2 Es un lugar familiar y resalta con la gastronomía Nuestro primer platillo es tataki de salmón Muy buen provecho Muchas gracias Gracias Estamos a punto de probar el atún al grill sobre la ensalada tibia de garbanzo Con permiso Esta es la especialidad de Loco Tulum Muy buen provecho Llegó el momento para refrescarnos y conocer un poco más de las bebidas en Loco Tulum Hoy nos acompaña Patricia, gerente de ese hermoso lugar Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos, muy bien, aquí estamos en Tulum, en el paraíso Sí, muchas gracias por recibirnos aquí y así con esas delicias ¿Qué nos podría comentar de la bebida de la casa? Bueno, nuestra bebida de la casa está hecha a base de ginebra, pepino, cardamomo Tiene un toque muy fresco para la zona, es ideal para este clima En ese calorcito Sí, en ese calorcito La presentación se ve súper linda, ¿de dónde nace la idea de esos toques y esa decoración? Y tenemos nuestro bartender, que es Iván, que es un genio en todas las preparaciones Así que bueno, con él nos asesora en esa parte ¿Me permite probarlo? Claro que sí, adelante Se ve exquisito De verdad es muy fresco Y más cuando tenemos así un rico calorcito Así es Para revivir Sí, así es ¿Y qué nos podría contar de lo que también vemos aquí en la mesa de los vinos? Bueno, aquí en la mesa, te cuento a nosotros como en el restaurante Una de nuestras principales características, de lo que nos caracteriza como restaurante loco Es que hacemos mucho hincapié en el tema de vinos como gastronomía Complementando la gastronomía que hacemos de nuestra cocina mediterránea Nosotros seleccionamos todos los vinos con un sommelier que se llama Jaime Basauri Es un sommelier mexicano, él nos visita semanalmente y nos da toda la asesoría para hacer la carta de vinos ¿Alguna otra inspiración a esa selección? Y bueno, lo que más nos inspira es la comida, la cocina mediterránea que tenemos Toda la carta de la selección de vinos hace maridaje con cada uno de los platillos Y para nosotros eso es algo de lo que, el éxito de nuestra, de lo que los turistas disfrutan aquí cuando vienen O sea, la sensación de una buena comida con una buena copa de vino Es el éxito total de una explosión de sabores en el paladar ¿Y algunas de las recomendaciones que ofrecen a la gente que los visita para combinar algún platillo con el vino? Mira, uno de nuestros platillos, lo que la gente más solicita generalmente es pescado en esta zona, pescado fresco Entonces siempre les ofrecemos, por ejemplo tenemos este vino que es un vino que traemos exclusivamente desde Israel Es un vino kosher, es un blend, es un white frank Tienen unas características muy frutales y es muy fresco a la hora de acompañar los pescados que tenemos aquí Ya puedo imaginar esa combinación linda, como lo describe, es tan bonito ¿Y qué otras regiones tienen? ¿Qué otros vinos? ¿Cómo podría contar un poquitito de la variedad que tienen? Bueno, por ejemplo tenemos este otro vino que nos acompaña aquí que se llama Reencuentro Este es un vino de autor, orgullosamente mexicano Se hace en Ensenada, es un vino que tiene barrica, 18 meses en barrica Es un vino girá Y también es excelente para ciertos cortes de carnes que tenemos aquí O simplemente para comer una pizza de nuestro vino de barro Y disfrutar aquí un atardecer, la noche, es maravilloso ¿Qué es lo que más pide la gente? Lo que más pide, a ver, lo que más pide en realidad es vino blanco Sí, nos piden muchos pinot grillo, nos piden mucho este vino que es muy especial aquí en la carta Así que sí, vino blanco, fresco, siempre ¿Y la diferencia, cómo la notan en las mañanas y en las noches de lo que va queriendo la gente? Bueno, en las mañanas, durante el desayuno, preparamos muchas mimosas Que es champagne con jugo de naranja ¡Qué rico! Sí, es muy fresco y aquí la gente que está de vacaciones lo disfruta mucho ¿Y para la noche? Y a la noche ¿Y ya en el mood más romántico? En romántico, romántico Aquí el ambiente se da para el romance, así que con una botellita de vino estamos súper bien Y cuando ya llegamos al momento de comer el postre Ok, para el postre, bueno, para el postre preparamos carajillos Es una bebida que se hace con licor 43, que tiene 43 tipos de hierbas Y le agregamos un café expreso, lo shuqueamos, queda fresco y lo combinamos con un buen mousse de chocolate Y hay algo que de repente, cuando la gente quiere que sorprendanme ¿Con qué ustedes, por ejemplo, podrían resolver esa situación y hacer una linda sorpresa? De bebidas, bueno, generalmente le preguntamos a nuestros huéspedes cómo les gustan los tragos Sí, gustan dulces, secos, tenemos muchas margaritas con frutas tropicales, con mango, con piña Y eso sí les gusta mucho a las mujeres, coctelería dulce Y si no, también le preguntamos si les gustan tragos secos, bebidas secas Y podemos aplicar lo que es la ginebra, los gin tonics, vodkas y todo ese tipo de coctelería Entonces de todo tipo de bebidas hay para todos los sabores Eso es lo que generalmente hacemos, más que nada es consultar con los clientes que les gusta Y ahí ya nos vamos ayudando a que elijan Ay, qué bonito, ¿hay algún mensaje que les gustaría compartir con nuestros amigos de Zona Gourmet? De Zona Gourmet, que vengan a visitarnos aquí a Tulum, a Loco Tulum Los esperamos siempre con una copita de vino en la mano Y para disfrutar acá de esta maravillosa ciudad, este maravilloso pueblo Y qué bonito despedirnos con esa bebida fresca La que es bebida de la casa Muchas gracias por recibirnos aquí Ya sabemos que en Loco Tulum van a encontrar lo mejor de lo mejor ¡Salud! En ese lugar trópico tan cerca del mar Yo creo que fácilmente van a reconocer lo mucho que crece el apetito por algo bueno, sano y rico Hoy nos acompaña Chef aquí en Loco Tulum Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Zona Gourmet Muchas gracias por venir, son muy bienvenidas ¿Qué podrías platicar de ti? ¿Cuánto tiempo tienes en Loco Tulum? Tu experiencia, la evolución de ese lapso de tiempo Bien, yo aquí en el restaurante estoy hace un año Un poco de mi historia es que toda la vida quería ser cocinera, quería estudiar gastronomía Y uno de mis sueños era vivir en México México es una de las cumbres gastronómicas más importantes del mundo Y por eso siempre me he sentido motivada por venir Un día, X, recibo una llamada de la gerenta de este restaurante, Patricia En el cual me convoca para venir al restaurante Loco Bien, pasamos una serie de entrevistas en la cual quedé convocada y acá estoy ¿Y qué tal tu experiencia? ¿Estás contenta, feliz? Yo aquí soy muy feliz, Tulum es un lugar muy místico, es famoso La playa, todo tiene una impronta muy especial ¿Y qué nos podrías contar de la atmósfera de Loco Tulum? Bien, Loco Tulum es un restaurante de comida mediterránea La impronta de este restaurante es la gastronomía del Medio Oriente Todos los ingredientes son traídos de Israel Queremos hacer hincapié en los productos, en la calidad de los productos Las proteínas que usamos son orgánicas, pescados frescos Lo que queremos resaltar siempre es la frescura Todo es fresco, todo tiene sabor a mar, sabor a orgánico Los ingredientes como limón, las naranjas son traídos de una chacra Muy lindo, y todo eso un poquitito también de historia ¿Cómo surge el restaurante? ¿Cómo surge una historia muy cómica? Surge de una idea muy loca de un grupo de chicos muy locos Un grupo de amigos en que un día dijeron pongamos un restaurante Había un chef, había un contador, había un administrativo Todos tenían una idea, pero... Sí, una combinación perfecta Sí, por eso el nombre del restaurante Loco Tulum El que pertenece a este restaurante tiene que estar loco Muy bien, y también ¿cuánto tiempo ya lleva el restaurante? El restaurante lleva un año y medio Es un restaurante nuevo en la zona, pero ya tiene un año y medio Es muy importante en este lugar donde tienes carencias Que tenemos todavía algo muy gratificante Sí, y de todo lo que ya un poco contaste de la parte gastronómica ¿Cuál es la especialidad de la casa? Aquí podemos ver un platillo muy bonito Sí, la especialidad de la casa, acá lo que hacemos impronta es los pescados frescos Utilizamos atún orgánico, salmón orgánico, róbalo, parvo Esas serían las especialidades de la casa El platillo más lindo, más rico, el que a la gente le gusta más Es la pesca del día, que nos traen el proveedor, pescado del día Es sumamente fresco, un sabor delicioso Donde se pueden encontrar todos los sabones del Mediterráneo La mantequilla tiene alcaparras, ralladura de limón, vino Es una delicia Ese platillo en especial, cómo lo preparaste, los ingredientes, la idea, cómo nace Bien, este es un platillo, se llama tartar de atún Tiene una base de guacamole, de pasta de aguacate Tiene atún orgánico, unas gotas de limón orgánico Un alioli de chile serrano Es un plato muy muy fresco Que se acompaña por un día como hoy, súper caluroso, va excelente Y en general, el menú, cómo lo establecen, de dónde igual vienen las ideas Las ideas vienen de mi jefe Se llama Idán, Idán está loco Muy bien Me encantaría entrar en su cabeza, pero él realmente tiene unas ideas increíbles Los platillos que él hace son increíbles La combinación de sabores, hacían que exploten en tu boca Y creo que no te los olvidas jamás Entonces para ti también es como un gran aprendizaje con todo lo que vives en Locotulum Sin duda, creo que he llegado, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero más que nada, aquí es una de las cosas que hace la diferencia en cualquier restaurante Que aquí cocinamos con el alma, el corazón, lo dejamos acá Y un poco de locura Y un poco de lo... todo, eh El 100% de trabajo aquí es en base a la locura Estamos todos locos por amor, locos por amor a la gastronomía, locos por amor a los vinos Esta es nuestra pasión y es lo que nosotros expresamos en este restaurante Y un poco, aparte de toda la locura, amor y lo que ya nos platicaste ¿Qué más podrías compartirnos como la gran diferencia entre otros restaurantes que se puede encontrar en esa ciudad o por la región? Bien, la elección de las materias primas Nos vamos, nos metemos a lugares que son inhóspitos La leña la traemos de la selva, la dejamos secar Todo tiene su pequeña impronta Pero no nos importa donde conseguimos las cosas Queremos que este lugar sea diferente Queremos que las cosas sean realmente bien Y con todo el amor del mundo Le damos mucha dedicación Le dejamos muchas horas, mucho Pero creo que eso es lo que no es diferente a cualquier otro Es la dedicación Excelente, sí Yo con eso quiero probar todos los platillos Así, tal cual, como voy encontrando en el menú Y un poquitito de la atmósfera del Loco Tulum ¿Cómo podrías describir qué es lo que respirará la gente entrando aquí? ¿Y qué es lo que va a encontrar? El lugar está ubicado en el medio de la selva Nosotros lo que quisimos respetar es la atmósfera El ecosistema, tenemos las palmeras Tenemos animales que son de la selva Pero la atmósfera Queremos que la gente venga y respire un aire Entienda la experiencia Entra en la experiencia de tomar un vino Maridarlo con un buen platillo Que sea una experiencia que no la recuerde por el resto de su vida Así, no dudo, no lo dudo ni por un tantito de todo lo que ya hemos visto, hemos escuchado Ya también por probar así Ay, la boca llena de saliva, de ya los sabores que voy imaginando ¿Y qué es lo que podrías mencionar también? Si hay alguna diferencia en lo que ofrecen en la mañana, mediodía, en la noche ¿Cómo va variando el menú y qué tan seguido están cambiando el menú en sí? A la mañana lo que tenemos es el breakfast Tenemos trachizos frescos, muchas frutas tropicales Nuestros proveedores nos traen todos los días nuestros vegetales Al mediodía tenemos un lunch super fresco para que la gente venga Pueda sentarse a comer y luego a la playa Y a la noche es una experiencia inolvidable O sea, sentarse en la música, en la atmósfera El vino, la comida Sentarse en familia o entre amigos, en pareja Hace que tenemos el horno de barro El grill que hace que sea diferente a cualquier otro lugar Nuestro horno creo que es el alma de nuestro restaurante También con el olor Sí, el horno es increíble, el aroma que sale Tiramos hierbas que hace que sea sumamente fresco El aroma, no sé, es una cosa increíble Sí, sí, sí En un resumen, ¿cómo podrías decir por qué tenemos que venir, visitar y conocer Loco Tulum? Porque este restaurante es diferente a cualquier otro Este restaurante aquí se cocina con amor Así que están sumamente bienvenidos al restaurante Loco Tulum Muchas gracias Es impresionante de todo lo que acabamos de escuchar Saber lo mucho que están dedicando a esos platillos A ese lugar, el ambiente Cada detalle está muy cuidado Así que saben, cuando están en Tulum Tienen que venir y visitar Loco Tulum De los lugares más ricos de la comida mediterránea Loco Tulum, me despido Soy Ana Kirse, siempre recomendando lo mejor cuando de comer se trata Un beso Un beso